Este es uno de los mejores negociadores que hay aquí en Estados Unidos en la parte de divorcio. Para que ustedes vean el calibre, es uno de los negociadores que asesora al abogado de Donald Trump. Es una persona muy dura, pero también una persona que ha hecho cosas muy bien. Es interesante ver y aprender de las técnicas de él. Veamos la primera historia, que nos va a ayudar a todos a darnos cuenta por qué es interesante entender esto. Lo que él cuente, lo que él comparte acá, son historias que él ha vivido. No sabemos mucho el background de esas historias, así que no juzguemos. Aprendamos una persona que tiene muchísimo éxito en la negociación. No estoy diciendo que tenés que aprender a hacer este tipo de tácticas, pero te digo que tenés que aprender a que este tipo de tácticas se dan, se hacen. Aprender más de lo que estamos viendo y juzgar menos. A ver cómo esto nos puede servir a todos. Esta persona, como ustedes verán, es un diabético. Qué bueno que le tocó negociar con Felder. Felder es el nombre del autor. Y como él sabía que era diabético, y era una persona bastante complicada en su personalidad, y esta persona tenía un desequilibrio en la sangre. Entonces, Felder aprende, escucha, de que cuando él tiene un desequilibrio, lo pone incómodo y se desorienta. Entonces, a medida que avanza las negociaciones, y Felder no puede cerrar con este diabético, y las negociaciones se posponían, pero era bastante complicado. Ambos, la persona bastante complicada. Y esto lo que quiero es que estoy hablando, estoy comentando lo del libro, no estoy comentando, no estoy juzgando a nadie. Entonces, él pidió, la persona, esta persona, él pide, dice, bueno, me pueden traer comida. Dice, necesito comer, porque hace bastante que estamos acá negociando. Y él no se daba a torcer. Entonces, piden alimentos. Y bueno, y los envía, dice, sí, sí, sí. Entonces, allá Felder, Felder el autor, pide, pide alimento, y entonces el restaurante manda alimentos. Cuando llegan los alimentos, la secretaria le dice, lo llama a él. Entonces, él sale, paga, agarra la comida, escuchen bien, agarra la comida y la tira a la basura, y vuelve. Y dice, no, me llamaban para, tengo que firmar unos papeles. Y le dice a la secretaria, si llega a volver alguien más, vos me llamas diciendo que hay que firmar algo. No digas nada de la comida. Bárbaro, bárbaro, listo. Entonces, siguen, siguen haciendo, siguen haciendo la, siguen en la negociación. Y esta persona sigue duro, sigue muy duro en la negociación, pero ya se sentía un poco desequilibrado. Entonces dice, che, ¿qué pasa con la comida? Oh, y dice, a ver, veamos. Entonces, agarra Felder, llama por teléfono, llama por teléfono al restaurante y le dice, che, ¿qué pasa con la comida? Qué sé yo, qué sé yo, el otro, bla, bla. Bueno, listo, no, 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 se la mandamos de nuevo. Entonces, le mandan la comida. Cuando llega la comida, la secretaria lo llama a él, ¿no? Lo llama, la secretaria le dice, está, está la comida, la comida llegó acá, ¿no es cierto? Entonces, pero se lo dice a él. Entonces, él agarra y dice, bueno, tengo que firmar unos papeles, le denme unos minutos. Y sale, sale de la oficina, ¿no? Sale de la oficina a firmar esos papeles. Entonces, cuando agarra, paga de nuevo la comida, agarra la comida y la tira en la basura y entra a la sala. Y le dice, sí, sí, la comida todavía no ha llegado. Y sigue en la negociación. Entonces, el pobre diabético terminó con que no se sentía muy bien y firma, llegan a un acuerdo, finalmente llegan a un acuerdo. Y eso es lo que cuenta el libro. Llegan al acuerdo. ¿Y qué es lo que dice el libro? ¿Por qué él comenta? Dice, hay veces que hay gente que es muy difícil, ¿no es cierto? Y yo estoy dispuesto a ser más difícil que ellos, ¿no? Entonces, eso se los cuento como historia, ¿no es cierto? Es un extremo, pero es un extremo que sucede. A mí me pasó, yo estaba acá en Pittsburgh, estaba en Downtown, estaba en el centro de Pittsburgh, y un abogado de la contraparte en la negociación, nos dividen, nos dividen por sectores, tenemos que, era una coalición, entonces nos dividen. Y uno de los grupos me ponen, y por algún motivo una de las personas de mi grupo sale, ¿no es cierto? Y los otros dos abogados, uno se hace el sonso, y el otro lo tenía acá, como gritándome y amenazándome acá, acá. O sea que continuamente uno sale, la persona mía salió, pero salió a hacer un operativo, y el otro salió para que estemos uno a uno, para que sea, yo digo, vos decís, ustedes saben eso, nunca se termina. Él dice, yo digo, él dice, él dice, nunca se termina. Entonces, para provocarme, para hacerme poner nervioso, para que me equivoque, para que realmente lo empuje, para generar esa tensión. Entonces, como que suceden estas cosas, eso es lo interesante de que hoy vamos a ver, de cómo negociar, ¿no es cierto?, con, como dicen, con la mano alzada, cómo negociar con gente extremadamente difícil, ¿no es cierto?, y cuáles son los puntos básicos más importantes para toda negociación. Sucede, y yo quiero que ustedes que están, que están invirtiendo en su tiempo, que se están esforzando, vean el panorama de cómo hay otra gente que genera este tipo de juegos, ¿no? Entonces, es importante que todos sepamos valorar y sepamos ver esto. Bueno, la promesa es que al final vamos a tener 16 elementos básicos de la negociación. Vamos a tener una comprensión de cuáles son estos otros elementos que nos ayudan a ver en la negociación. Mi nombre es Pablo Linzwein, soy el fundador del Instituto de Negociaciones que hay en Estados Unidos, me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, de ahí me fui a la School de Manchester Business School en Metropolitan, en Inglaterra, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard Law School aquí en Boston. Estos son algunos de los clientes, ¿no?, para que se den cuenta, yo creo que más importantes de las universidades son lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, y para el que esté hasta el final va a tener acceso a este Cómo Prepararte para Negociar con Éxito, el valor de 49 dólares, y se va a ir para arriba porque estamos agregando la semana que viene, no la otra, vamos a agregar tres nuevos videos. Les recomiendo, es muy bueno que se suscriban ya. Estos son los videos donde con esta hoja, ¿no es cierto?, esta hoja que ves acá, esta hoja que te enseña, que te ayuda muchísimo a prepararte, yo te explico paso a paso cómo yo la contesto. ¿Qué tienen que hacer? Al final les vamos a pasar este link, en este link vos agarrás y escribís el código promocional, pones el código promocional y te vamos al final, y con ese código promocional tenés acceso gratuito. Le pones el código promocional y clicas aplicar y te da el código gratuito. Acá lo tenemos a Felder, Felder dice, aprende siempre todo lo que se puede sobre el oponente, ¿no?, antes de la negociación. Es algo que acá en el Instituto de Negociación, toda la semana es lo que estamos hablando. Toda la semana estamos discutiendo ese tema. El tema que yo quiero que hablemos, un tema que habla, que discute el libro, tomen nota de esto, la negociación es parte, él dice, es parte de un arte, pero también es una habilidad. O sea, que hay un arte y también es una habilidad. Tenemos que trabajar en eso. Él habla siempre de, comencemos con una negociación, comencemos siempre pidiendo la demanda alta y después hay tiempo para bajar. Tomen nota de eso. De hecho, tenemos que aprender a eso. No tenemos que hacer al revés. Hay mucha gente, créanlo o no, hay mucha gente que hace el contrario. Se equivocan, ellos se creen que hay que empezar bajo para que no se asuste la contraparte. Y el problema es que nunca llegan a ningún lado, se fracasan y dicen que el otro es inflexible. El tema está en que generaste expectativas en una forma errónea. El problema está en vos, no en el otro. Aprenda siempre todo lo que se puede, antes de entrar a la negociación y lo que nos dicen. Nunca pongamos, acuérdense, nunca pongámonos en la posición de que vayamos a un arbitraje, tratemos de evitar eso. Hay que ser duro en lo que queremos, pero no hay que ser cruel. ¿No es cierto? El ejemplo que les conté es un poco cruel. No, no, es un poco cruel. Entonces, debemos buscar, tenemos que tratar porque el oponente, tenemos que tratar de entendernos con el oponente y ser duro, ser duro, saber lo que realmente queremos, ser asertivo, es bueno. ¿No es cierto? Tengamos siempre varios planes, vamos a discutir más sobre eso. Intentemos siempre tener el control del ritmo de la negociación. Vamos a hablar de eso. Una de las cosas que ustedes siempre saben que lo discutimos acá es que ¿Qué es lo que buscamos siempre? Tener el control, dejar que el otro diga que no, pero que diga el no que nosotros queremos. Acá muchos de ustedes ya vienen todas las semanas y nos reunimos todas las semanas acá. Es interesantísimo, un grupo hermoso de gente, toda una comunidad muy buena que nos reunimos todas las semanas y vamos aprendiendo de a poco estas distintas habilidades, artes de la negociación. vamos a hablar 16 puntos, 16 mandamientos él le llama para toda negociación y cuando hablemos de estos mandamientos yo quiero que vayan tomando nota de esto porque les va a ayudar para que tengan para mañana, para que tengan algo y puedan decir bueno, me baso en esto. Esto es interesantísimo y fíjense lo que habla él, ¿no? Dice en estos mandamientos él habla siempre de ser desapegado, nunca te apegues tanto a algo que pierdes de vista la perspectiva. Lo hemos hablado más de una vez acá en el Instituto de Negociación en todas nuestras charlas de que tenemos que tener mucho cuidado a estar pegado a algo, ¿no? Y es justamente uno de los primeros mandamientos de él, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con nuestros clientes nosotros siempre hablamos que cuando presentás una propuesta, el plan A o el plan B, vos tenés que estar dispuesto a tomar cualquiera de los dos y obviamente vamos a poner una estrategia en base a cuál es el que más te busca, pero tenés que estar cómodo con los dos. Entonces, algo interesante de destacar, tenemos que mantener la cabeza despejada y concentrada en lo que nosotros queremos. El tercer punto, ¿no es cierto? Que no tenemos que decidir de antemano, acuérdense, ¿quiénes de ustedes están decidiendo de antemano? Tenemos que ser flexibles, decidamos en más o menos en grandes términos lo que estamos buscando, pero seamos flexibles cuando estemos en la negociación. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos, es algo que en toda negociación, porque cada vez que nosotros escuchamos, estamos aprendiendo y por lo general el gran error, ustedes lo han visto en mi libro, que comento y lo explico muy bien, es que en mi libro desarrollo el hecho de que siempre queremos estar mostrando, siempre queremos estar explicando a la gente lo que nosotros, lo que nos parece a nosotros que debería ser, y por eso tenemos que tener cuidado de que eso no nos ayuda, lo que más nos ayuda es escuchar, entender al otro y prestar atención en eso. Aquí les muestro el mindset, ¿se acuerdan de lo que comentaba el mindset? Yo creo que uno de los puntos en el capítulo 5 de mi libro, uno de los puntos fuertes es que el mindset hoy en día nos damos cuenta la importancia que tiene, cuando el autor escribe este libro, que es en el 2004, cuando él escribe este libro, él ya estaba haciendo referencia, sin darse cuenta, al hecho del mindset, hoy en día en el 2010, 2009, se ha desarrollado muchísimo más el mindset, se ha desarrollado mucho más, por eso les pido por favor presten atención en el capítulo 5, lean detenidamente esa parte para que les ayude a ser mejores negociadores, no se olviden del mindset, el mindset les va a ayudar mucho, porque un buen negociador entra en un buen mindset, entra flexible, sabe cómo buscar, bueno, sigamos, punto 5 es la parte de cumplir con nuestra promesa, y eso anótenlo, la credibilidad está, cuando nosotros cumplimos con lo que estamos prometiendo, con los compromisos, es indispensable que la contraparte sepa de eso, el sexto, estar dispuesto a hacer concesiones, hagamos concesiones, pongamos los precios, pero por favor véalas antes, antes, estudien qué concesiones pueden hacer antes de entrar a la mesa, porque si no, durante la mesa se pone muy difícil, otro tema que muchas veces es un tabú, es un tema, cuando algo cambia, cuando hay hechos que cambian, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar, tenemos que ver la posibilidad de cambiar, no tenemos que tener miedo a admitir errores, cambien, busquen, el punto 8, el conocimiento es poder, él lo explica muy bien, el conocimiento es poder, aprender de qué, aprender de la contraparte, porque, no es cierto, en el libro, en mi libro, hablo muchísimo de la primera parte, es todo sobre entender a la otra parte, comprender, escuchar, hacer preguntas, y explico, y hago todo un capítulo de preguntas que les voy a mostrar, ¿por qué? Porque eso es, eso es clave, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar, el conocimiento es poder, y grande de los problemas es que no obtenemos conocimiento porque nos dedicamos a hablar, ¿no? entonces, anoten eso, en un punto 9, nunca cedas el control a una tercera parte, muchas veces, el arbitraje, hay que tener cuidado con eso, porque el arbitraje, depende de cómo vino el juez, depende de cómo vino el mediador, ¿no es cierto?, qué desayunó, si se peleó con la mujer, o qué sé yo, te va a influir en tu resultado, cuidado, tratar de arreglar vos con la contraparte, busca ese entendimiento, el punto 10, nosotros podemos negociar mejores cosas en nuestro lugar, tratemos siempre de ser locales, de buscar, ¿no es cierto?, buscar esa posibilidad de estar de local nosotros, el punto 11, tomen nota, preguntas, para obtener mejores cosas, hay que preguntar, tenemos que siempre estar preguntando, ustedes, muchos de ustedes saben, el capítulo 15 de mi libro, únicamente tiene preguntas, todas preguntas, en la página 231, acá les pongo, todo porque el ser humano siempre está inmerso en un constante aprendizaje, tenemos que buscar eso, la importancia, no estar de pregunta, la curiosidad, tiene su propia razón de ser, busquemos eso, la contraparte, te va a ver más motivada a escuchar, a hablar, a compartir, si te ve interesado en eso, no damos cuenta el poder que tiene la pregunta, pero por favor, no crean que cualquier pregunta es buena, tenemos que estudiar cuáles son las mejores preguntas, tenemos que hacer el trabajo previo, hay mucha gente que va y pregunta por qué, y por qué, y por qué, y eso no ayuda a la negociación, la pregunta es algo que si vos pones preguntas tontas, vas a obtener información y respuestas tontas, entonces no vas a obtener lo que realmente estás buscando, el 12 punto de uso, preguntar más, no es cierto, de una forma de que yo estoy pidiendo más, te pido más por esto, te pido por el punto de vista, te pido por esto, el vendedor puede obtener más, puedo comprender más, no solo la parte de pedirle al vendedor, pero también al comprador, ambos temas, siempre tengo que estar buscando poner, ¿a qué voy con esto? Poner un poquito más de presión, con la pregunta, preguntar para obtener, pero también preguntar para pedir más, el punto 13, tenemos que el compromiso, asegurarnos que el compromiso sea por escrito, el 14, que ya estamos, estamos hasta el 16, nunca estimemos, no es cierto, nunca estimemos, o subestimemos las cosas, el poder de salir, ¿a qué vamos con esto? Lo vamos a ir bien en detalle, lo vamos a discutir, pero tenemos que pensar en el poder de subestimar o subestimar el poder de salir, de irme de la negociación y lo vamos a charlar más a eso, pero tomen nota de eso, salirme de la negociación, punto 15, utilicen la palabra, el habla, no es cierto, Felder, utilicen la palabra flexible y razonable, él cree, y muy acertado, que utilizando la palabra flexible y razonable, genera un tono con la contraparte, que ve que porque vos lo dijiste, ellos van a darse cuenta y van a creer que vos estás buscando la flexibilidad y algo razonable, entonces, es un nuevo consejo que nos ayuda, porque el hecho de que nosotros estemos repitiendo esa palabra genera ese tono de la negociación, y el punto 16 es, ustedes vieron la parte, la comunicación no verbal, cuando tenemos partes no verbales en la negociación, entre el equipo, entonces, muchas veces, cuando el equipo nuestro va a la negociación, muchas veces, tenemos que darnos cuenta que, cuando vamos a la negociación, tenemos que utilizar elementos no verbales para que nos podamos comunicar entre las partes, podamos entender, no es cierto, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiero yo, sin tener que decirlo, yo me puedo comunicar con mi equipo, hay momentos, hay momentos en que uno dice, mira, te voy a decir tal cosa, voy a hacer esto, voy a mover mis papeles para acá, voy a pedir el baño, cuando yo pedir el baño, vos haces esto, siempre tengan presente eso en el equipo, acá, acá como verán, hay una persona, una persona sacudiendo, que aquí estamos hablando, del oponente, a medida que empieza una negociación, dice, a mí me gusta, escuchen esto, escuchen esto, es como sacudirlo al tipo, dice, a mí me gusta agarrar y ponerme y decirle que no me importa mucho que tengas ingresos no declarados, no me importa que tengas un amante, que tengas un novio, que tengas una novia, no te voy a andar preguntando quién es esa novia, se le dice a la contraparte, y qué es lo que él hace de esa forma, él observa los ojos del marido y observa si en los ojos, si hay algo que le da nervio, que le genera una nerviosidad, ¿no es cierto?, que genera eso, que es, entonces, ahí se da cuenta si hay algún punto débil en eso, entonces, él va a atacar y va a trabajar en ese punto débil, imagínense que vos estás en una negociación y te dice, mira, a mí no me interesa que vos tengas ingresos no declarados, que tengas un amante, que tengas un novio, que tengas novia, que sea, que hagas esto, que te hayas portado mal, que tengas deuda, entonces, vos decís un par de cosas donde al otro lo pone nervioso, y si hay uno en el momento, entonces, fíjense en las negociaciones de ustedes, esto es en un caso de divorcio, pero en las negociaciones de ustedes, hay veces donde nosotros no podemos identificar, y uno de los temas es identificar el problema, es hablar de este tipo de cosas para identificar y para ver en qué momento genera un elemento de nerviosismo en la contraparte, ese elemento de nerviosismo nos da la posibilidad de entender de que a lo mejor puede haber algo ahí que es por eso lo que ellos están viviendo, no nos vivimos nunca, porque tenemos que descubrir eso, tenemos que darnos cuenta cómo podemos llegar ahí, porque es cosa de locos ir por un camino donde no sabemos hacia dónde conduce, entonces, tengo que saber hacia dónde voy, y no es cuestión de torturar a alguien, pero tengo que hacer preguntas y tengo que ir viendo las consecuencias que puede dar, porque muchas veces si yo creo que la persona piensa eso, yo puedo apurar y yo puedo ganar una batalla, pero estoy perdiendo la guerra, a largo plazo estoy perdiendo la guerra y estoy perdiendo la negociación por completo, tengo que tener cuidado en cómo voy buscando y cuáles son los puntos de aquellos, una de las cosas más difíciles en toda negociación es descubrir cuál es el problema del otro, cuál es la necesidad, por qué quiere arreglar, quiere arreglar rápido porque no ha declarado todos los impuestos, todos los ingresos, quiere arreglar rápido porque tiene otra amante, quiere arreglar rápido porque tiene otro vendedor, quiere arreglar rápido porque tiene otra casa para comprar, porque hay algo en la contraparte que él puede hacer que haga, entonces tenemos que tratar de identificar eso, ¿no? Pero bajo ningún momento tenemos que generar algo, ¿viste? De generar algo totalmente irracional, más que irracional lo que él habla es poco ético porque si nos vamos a ese lugar va a generar que vas a generar un enemigo de por vida, entonces ahí el autor lo muestra, te muestra firmemente pero él no genera enemigos y él te dice tener cuidado, no generes enemigos porque generar un enemigo es algo de por vida y eso no va a ayudar a tu cliente, entonces tenemos mucho cuidado, ustedes saben que mucha gente en negociación no sabe negociar, mucha gente genera enemigos porque ellos quieren ganar la batalla, no se dan cuenta que hay una guerra, no ganen la batalla, ganen la guerra. Vamos a otro punto, el punto de, estuvimos hablando de los oponentes, estuvimos hablando de los oponentes, vamos a la distracción, la distracción, como por ejemplo tirar un vaso de agua, ustedes vieron ese tipo de distracción, sepan cómo generar esa distracción, cómo buscar eso, hay en tiempos de momentos, en un accidente, se cayó un vaso de agua, se vieron el café, vino una interrupción, llamaron, hay llamados, hubo ruido en el cuarto de al lado, entonces tuve que ir a ver qué es lo que pasa, esa interrupción que la generamos, por eso, anoten ahora todo el mundo, todo el mundo lo anota bien, tengo que siempre tratar de generar la negociación en mi casa, en mi casa, tengo que tratar de manejar eso, en tu oficina, en un campo que vos lo conozcas, te va a ayudar muchísimo, el punto ocho es, el conocimiento es poder, tenemos que aprender lo mayor que podamos del otro, y el punto nueve es, nunca cedas el control, porque cediendo el control, estás a la merced de otra gente que por ahí no te va a ayudar, entonces, pero las distracciones, yo quiero que la distracción no es solo que digamos, oh bueno, el vaso de agua, pero desencuenta, ¿no es cierto?, que ustedes pueden generar esa distracción para ir al baño, pueden generar esa distracción, pueden generar eso, que son elementos importantísimos, como también hay veces que no queremos distracciones, que tenemos que decir algo, y bueno, lo mejor es hacerlo en nuestra oficina para que nadie llame, para que cortemos el internet, para que cortemos un montón de cosas, y que nos ayude a crecer, a avanzar en eso, que sucede gente, sucede, bueno, distracción, ahí lo hablamos, vamos a desapegados, desapegarnos, ¿no?, ustedes vieron, ustedes vieron ese error que cometemos, ustedes ven ahí, que algo nos apega tanto, que no nos damos cuenta, que perdemos la perspectiva, que queremos eso, lo queremos sí o sí, y perdemos la perspectiva, perdemos la noción del precio, de lo que nos está costando, fíjense, si él agarra la zanahoria, le va a costar la cabeza, porque está en una trampa, entonces, ¿cuántas veces nos pasa?, y hay divorcios, hay negociaciones, donde la emoción, son tan cargas a menudo, que al enfocarse, la gente que está buscando venganza, en vez de buscar lo que sea mejor, me escucharon bien, hay gente que busca venganza, hay gente que busca esto, hay gente que no le gustó el tono, hay gente que esto, y las cosas se escalan, ustedes están acá, para desescalar, un buen negociador, siempre sabe cómo desescalar, esa situación, entonces tenemos que ver, si yo quiero la zanahoria, tengo que desapegarme de eso, pongamos las cosas en perspectiva, si voy y meto la mano ahí, es una trampa, como les decía la vez pasada, recién les digo, hay veces que le dejamos, mostramos una batalla, nos mostramos débiles, hacemos que el otro gane, pero el que gane la batalla, está dando a conocer, cuál es el principal problema, que tiene, y si yo conozco el principal problema tuyo, yo puedo manipularte, y eso es una de las realidades, en negociación, en mi libro, yo lo explico, y muchas veces, muchos de ustedes han escuchado, que tuve que echar al primer editor, porque me sacaba, todas las palabras de manipulación, y uno de los grandes inconvenientes, que todos nuestros clientes traen, cuando vienen acá, es porque están negociando, con alguien que manipula, o quieren aprender, tener esa posibilidad, de ellos poder, tener esa posibilidad, poder tener el poder, de cosas, porque, entonces, porque nosotros acá, te estudiamos, te analizamos bien, cómo podés, pedir, cómo podés manejar, cómo podés mostrar tus resultados, cómo podés, identificar la necesidad, etcétera, porque, para evitar eso, entonces, fíjense, para que hablemos más en concreto, este auto, valía más de 10 mil dólares, y la jueza le dijo, bueno, le dice, usted tiene que vender el auto, y dividir, a mitad y mitad, señor, usted tiene que vender el auto, y dividir mitad y mitad, lo que se lleva el auto, entonces, el hombre, dijo, bueno, entonces yo tengo que vender el auto, y dividir 50 y 50, fue, y lo vendió, por 20 dólares, y le dio 10 dólares, a la mujer, se da, hay esos momentos, hay esos abogados, que generan, y que tienen esas, esas, esas ideas, totalmente absurdas, que, que te van a llevar a escuchar, y a ver eso, muchas veces ustedes ven que, él, este, que es mi compañero de trabajo, y que él tiene miedo, de que yo logre, una, una promoción, puede hacer algo, o él, que, que es mi competidor, o él, que es mi cliente, pero si yo tengo a este otro cliente, a él le molesta, y esto, hay una envidia, ego, cuidado, tenemos que aprender a leer todo, no, no, no seamos tan ingenuos, eso es una de las cosas que, hay gente que, es muy buena negociadora, pero es bastante ingenua, es muy buena negociadora, con gente, que le dice todo que sí, pero cuando ven, cuando van a la realidad, y se dan cuenta que, no todo el mundo te dice que sí, este, son, desastrosos, porque se creen que todo el mundo, le va a dar la razón, cuidado con eso, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Otro ejemplo, que lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La semana pasada, Jack Welch, que les presentaba, Jack Welch, ¿quién es Jack Welch? El ex, ex CEO, que en 1980, para los que se acuerden, la compañía valía 14 billones de dólares, y en 20 años, él la llevó a 490 billones de dólares, en 20 años, llevó a la compañía de, vale, de 14 billones, a 490 billones, obviamente, que es un tipo, que obtuvo muchísimo, y ustedes saben lo que le pasó, cuando en el primer divorcio de él, él tuvo varios, tuvo tres divorcios, en el primer divorcio de él, la mamá de la esposa, agarró y salió públicamente, a hablar todo sobre Jack Welch, y dijo, que toda la jubilación que él tenía, y todas las consecuencias, y esto y lo otro, que tenía una jubilación, imagínense, monstruosa, tenía una, en la jubilación de él, le pagaban todo, 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 un piso en Manhattan, pagaban todo, que tenía acceso, un montón de cosas, bueno, entonces ella, toda muy enojada, la ex mujer, fue y, hizo toda una publicidad negativa, como para afectarle a él, y lo que él agarró, hizo, juntó a sus abogados, y lo que hizo, fue devolverle, devolver eso, entonces, cuando volvieron al caso, en el juicio, cuando se terminó el juicio, él no puede darle, lo que él no tiene, y gracias a la mujer, él devolvió, las cosas, o sea, que hizo la mujer, desgraciadamente, por abrir la boca, lo que hizo, es sacarle beneficios a él, que hizo, sacarle beneficios a ella, no, él no puede obtener, lo que él no tiene, entonces, lamentablemente, él perdió, entonces, tengamos mucho cuidado, con que, si, si estamos enojados, con alguien, este, no ataquemos, por atacar, veamos bien, por qué lo hacemos, y cómo lo hacemos, ¿no? Muchas veces, esa venganza, este, te puede dar, una satisfacción emocional, por un día, por dos días, pero no te deja vivir mejor, entonces, la pregunta es, ¿quieres vivir mejor, o quieres tener esa satisfacción, de que, lo heriste, la heriste, no es cierto, hiciste algo, algo para ponerlo en ridículo, porque, imagínense para él, yo, una persona que llevó a la empresa, de 14 billones, a 480 billones, este, devolver eso, imagínense, como, quién sabe, cómo fue el arreglo, ¿no? Entonces, tenemos que ser más inteligentes, en cosas, por eso, negociar, no es únicamente, para los líderes, todos tenemos que negociar, y cualquier persona, que quiere, que busca, ser líder, necesita aprender, a negociar, les recomiendo, hagan que sus hijos, negocien bien, que aprendan a negociar, ahora, sus hijos adolescentes, todos que aprendan, que sepan, que sepan, que la discusión, no es confrontación, que si discutimos, no nos estamos peleando, que tener, que poner esfuerzo en algo, es para entendernos mejor, y eso va a ayudar a ellos, a que logren, mejores resultados, ¿no? Entonces, vamos ahora, a la credibilidad, un tema, interesantísimo, el tema de la credibilidad, cuidado con generar algo, que no, que no sea creíble, este, no, no, no pegues, no, no hagas algo mal al otro, ¿no es cierto?, por hacerlo, tenemos que tener mucho cuidado, la credibilidad, la credibilidad, como tu nombre, es un activo, es un activo muy importante, en tu negociación, y en todos lados, entonces, no dejes, que te afecten a eso, tu credibilidad siempre, cuídala, ¿no es cierto?, tenés, tenés que tener, tenés que ser bien agresivo en eso, no pierdas los estribos, podés, podés estar enojado, pero no pierdas los estribos, de que ellos, te vean, que tenés esa credibilidad, que vas a, que vas a lograr, dar lo que te promete, lo que estás comprometiéndote, ¿no es cierto?, dar señales claras, que la gente pueda confiar, si la gente no confía en vos, y las cosas se complican, ¿no?, y, este, esta, estas señales, ustedes vieron cuando uno sale, cuando uno sale, tiene que tener cuidado, pero hay momentos en que es bueno salir, ¿no?, si yo digo, no, esto está todo mal, y te muestro, lo dejo, y digo, y yo hago una obra teatral, ¿no es cierto?, y estudio cada una de las palabras que voy a decir, cuidadosamente, para que, para que ambos, la contraparte se siente un poco incómoda y avergonzada, y dice, mira, si me vas a decir, tomalo y déjalo, ¿sabes qué?, la respuesta es simple, lo dejo, ¿no?, y te vas, y él dice, cuando te vayas, tener cuidado de que tenés que llevarte todo, porque hay gente, como es un caso de que, este, una persona se fue, pero dejó, estaba tan enojada, que dejó el maletín, entonces, ¿qué hicieron?, cuando salió, hablaron entre ellos, cuando ella vuelva, cómo le iban a hacer que se quede sentada, y cuando volvió, o sea, la elección, entonces, tenemos que tratar de manejar eso, bien, y tenemos que buscar, cuando te vas, te vas con todo, y, y tenés que estudiarlo bien, pero es una, una, una posibilidad muy buena, muchas veces, de, de dar la señal, a la contraparte, de que estás abandonando las cosas, porque no están siendo serios, y eso genera, que en la próxima reunión, haya más seriedad, este, nosotros lo hacemos muchísimas veces, este, tiene un, tiene un, un elemento que hay que estudiarlo, este, es, es una táctica efectiva, pero tenés que estudiarlo, y tenés que hacerla, en forma elegante y dramática, cuidado, no, no es que, no es una táctica, que, que lo, que lo improvisas ahí, y que tu equipo no sabe, qué está pasando, es una táctica que, se arma antes de ir, a la negociación, y se discute con tu equipo, y por esto, quería comentarles esto, acá ven unos judíos, negociando, acá, obviamente los viernes, eh, los judíos tratan de, de, el viernes al mediodía, ¿no es cierto? Si tienen, si tienen una reunión, tratan de terminarla, porque, no, porque tiene el, empieza toda, toda la parte religiosa, para ellos empieza, toda la parte religiosa, el, el sábado, entonces, tienen que salir, y muchas veces, el estudio de los tiempos, de, de la contraparte, cómo va a actuar, en momentos determinados, va a generar, que vos puedas manejar, eh, los tiempos del otro, y, y ellos lo hacen, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ustedes saben, en, en Nueva York, hay muchísimos, este, casos de, hay muchísima gente judía, ¿no es cierto? Muy, muy poderosa, y este es un, en alto, es que, alto, negociador, para, para divorcios de gente, entonces, tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que los tiempos, no es el elemento más importante, pero es muy importante, ¿cómo voy a manejar los tiempos? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a, a negociar? ¿Cómo se van a dar, este, tratar de que los tiempos jueguen a nuestro favor, estudiándolo. En las negociaciones de divorcio, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien puede preguntar, ¿cuál es el ejemplo? Un ejemplo que da acá es, este, nadie se apura, hasta que empieza, el colegio de los chicos, donde, tenemos que saber, a dónde va a ir Joey, Joey, a dónde va, a Joey, a qué colegio va a ir, entonces, ahí se van a apurar, para ponerse de acuerdo. Y en las negociaciones, este, comerciales, ¿no es cierto? Este, hay toda una reserva, hay, hay posibilidades de reclamar esto, entonces, hay mayores, este, posibilidades, pero siempre hay algo, ¿no es cierto? El 31 de diciembre, hay que cerrar, hay que cerrar los libros, entonces, podemos estar todos, pero bueno, ahí apuramos, en diciembre, alguno de los dos va a estar apurado, ¿para qué? Para que entre en este presupuesto, el presupuesto del año que viene, siempre hay ese tipo, de inconvenientes. Y por último, acuérdense esto, los montos, los montos, y esto, por favor, anótenlo, consideren siempre montos altos, pero que sean razonables, hay gente que pone montos altos, pero no son razonables, entonces, lucen estúpidos en la negociación, entonces, no, no es cuestión de ir a lucir estúpido, es cuestión de ir a lucir inteligentemente, busquemos montos que podamos explicar, explicar, y hay que empezar de arriba para abajo, no de abajo para arriba, y ustedes se ríen, pero hay gente que empieza de abajo para arriba, y les cuesta mucho ir para arriba, y terminan frustrados, y terminan diciendo que el otro no es razonable, que el otro, pero vos les generaste una sensación de que iban a lograr mucho más, y empezás a subir el precio, y el otro se empieza a ir, ¿no? Cree que puede ir a conseguirlo eso, entonces, tenemos que buscar alto, y tenemos que buscar razonable, siempre, ¿ah? para todos los que estén acá, acuérdense, la empática historia persuasiva, todo esto, lo pueden lograr, con estos siete pasos, comprender, planear, y cerrar, las tres etapas, comprender la necesidad, el problema de la contraparte, planear mi propuesta, cuál es la propuesta, en base al dolor, y qué voy a pedir, y voy a cerrar, voy a cerrar mostrando los resultados, que él va a lograr, con mi producto, mi servicio, le voy a mostrar los miedos, del no arreglo, y voy a escribir la victoria de ellos, ¿qué vimos? Vimos al oponente, vimos las distracciones, vimos cómo debemos despegarnos, vimos la credibilidad, vimos cómo salir, y vimos el tiempo, el manejo del tiempo, ¿no? Quiero compartir, así ya están, saben que, van al código promocional, el código promocional es Lin Swine, y ponen el código promocional ese, acá está la oferta, nadie crece, si no implementan nuevas teorías, ¿no? Si vos practicas lo mismo, lo mismo, sin estudiar nuevas formas, te va a costar muchísimo crecer, tener puntos claros para saber, para poderlos implementar, y muchas veces se dan cuenta que uno lee, uno lee, uno lee, uno aprende, pero no los implementa, hasta que algún día, en un día, por alguna razón, uno lo implementa, uno o dos, y se da, te llama, y pongámonos más firme, a tomar nota, y a repasar las notas, porque si no estás implementando, lo que estás aprendiendo, no te podés quejar, de lo que estás aprendiendo, quejate, de por qué, no te estás acordando, los momentos de acorde, porque todos tenemos discusiones, se puede implementar, el cambio de meta, o el cambio de error, reconocer un error, estás reconociendo error, con tus hijos, estás reconociendo error, con tu señora, con tu marido, eso es una forma, cumplir una promesa, eso es una persona, que todo el mundo sabe, que cumplir la promesa, oh bárbaro, bueno bárbaro, flexibilidad, mostrar flexibilidad, te despegas, mostrás, una mejor perspectiva, pedís más, buscas más, vas a un local, vas a comprar algo, y decís, bueno, yo no voy solo a comprar, voy a comprar, voy a negociar con la persona, si hay un montón de oportunidades, de que uno, todos podemos utilizar, ya mismo, salir, salir mañana, ir mañana, al shopping, ¿no es cierto?, y empezar a utilizar, empezar a decir, todo este tipo de cosas, tenemos que empezar a practicar, eso es lo más, importante, bueno, veamos las preguntas, bien, no dejarse, avasallar, y tener una postura, muy bien, los 16 puntos, que este autor, nos da, te ayudan a tener, una referencia, te ayudan a tener, una perspectiva, yo les recomiendo, este libro, es nuevo, acaba de salir, en octubre, es nuevo, todas las perspectivas, hay mucho de este libro, de todos los libros, cuáles son los libros, más usados, y cuáles son, hoy en día, lo decía una persona, tenemos que trabajar, mucho con la empatía, hoy se trabaja mucho más, que trabajaba antes, hoy, hoy en las cortes, te quieren verte empático, te buscan eso, eso, eso está cambiando, este, hoy se sabe más, que está bien, reconocido un error, hay un montón de cosas, que han ido cambiando, que por eso tenemos que, que vernos, este, ustedes vieron, cómo hablamos con el oponente, ustedes saben, que en mi libro, hablamos al revés, hablamos, nunca hablamos de oponente, hablamos de mi contraparte, y mejor dicho, hablamos del héroe, quien es la persona más importante, en toda negociación, es la contraparte, yo no soy el más importante, es mi contraparte, porque, porque eso genera, psicológicamente, mensajes a la contraparte, que la contraparte, se abre más, me dice más, me ayuda a entenderlo, y me ayuda a mí, a ganar la negociación, si yo voy a, a avasallar, voy a tratar de que, de que el otro entienda, lo que yo quiero, este, menos lo entiende, menos posibilidad, de lograr lo que yo quiero, voy a tener, por eso, nunca se olviden, de que la contraparte, es la persona más importante, sigan los siete pasos, sigan los siete pasos, que les va a ayudar, a obtener cualquier negociación exitosa, déjenme que, que les muestre, estos siete pasos, comprender, la necesidad, y el problema, buscar, planear, la propuesta, esta propuesta, muchos se equivocan, no es lo que dice, el powerpoint, la propuesta, es justamente, lo que, yo escuché, en el otro, que le duele, entonces, yo le hablo, al otro, le hablo el mismo lenguaje, del otro, porque aprendí, del problema, a veces, esta parte, lleva mucho tiempo, a veces, llega poco tiempo, depende, depende, qué tan bueno sea, hablando, qué tan bueno sea, haciendo preguntas, etcétera, planear, voy a la parte de planeación, la propuesta, y el pedir, el pedir, el llamado a la acción, tenemos que tener, llamado a la acción, hay mucha gente, que le falta, llamó a la acción, que se creen, que el otro va a adivinar, y eso es un gran error, de grandes ejecutivos, pero pobres negociadores, grandes ejecutivos, saben liderar muy bien, pero saben negociar, muy poco, para el equipo de ellos, y en cierto, tienen alguien, que negocie por ellos, que sabe, qué es el que pide, y cerrar, el resultado, el no arreglo, el no arreglo, es manejo de los miedos, tenemos que aprender, a manejar los miedos, para que eso nos ayude, a nosotros, y el escribir la victoria, es algo que lo dice, William Uri, profesor de Harvard, que nos enseña, cómo podemos escribir, la victoria del otro, porque eso, te ayuda a la implementación, ninguna negociación, es buena, si no tienes, una buena implementación, para qué te sirve, negociar, si no hay una buena implementación, entonces, antes de cerrar todo, preocupate de decirle, lo bien que hizo el otro, para que la implementación sea, no lo bien que hiciste vos, lo bien que hizo el otro, porque si vos le decís, lo bien que ves, te van a pedir más, qué buena pregunta, qué es más importante, ser un buen líder, o un buen negociador, qué opinan, a ver, qué opinan, una persona, que quiere mejorar, su liderazgo, aprende, a negociar, y muchas veces, hemos llegado a un liderazgo, porque las masas, nos han llamado, no porque nosotros, hayamos hecho ese trabajo, ¿no? Por algún, alguna, sos el hijo de alguien, sos una referencia, sos, por algún motivo, sos una eminencia, en tal de hecho, hiciste un descubrimiento, por algún motivo, has llegado, a ese liderazgo, entonces, no necesariamente. Miren, yo creo que, es muy bueno ser un buen líder, y que en Sudamérica, todos los hispanos, necesitamos mejores líderes, siendo un buen líder, uno se da cuenta, de que yo puedo mejorar, mis habilidades de negociador, y el negociador me ayuda, como negociador, nos ayuda a ser mejores líderes, nos ayuda a ser mejores personas, mejores padres, mejores madres, mejores amigos, el buen negociador, obtiene mejores resultados, obtiene mejores amistades, acuérdense de eso, mucha gente se cree, que es únicamente económico, no, para nada, lo económico viene, pero las mejores, ¿por qué? porque son más abiertos, son más flexibles, razonás, la gente te identifica, como una persona, no, es buen negociador, no, él sabe discutir, no, él no se va a poner mal, se da cuenta, de que vas a expresar, tus puntos de vista, hace falta, yo creo que hace falta, mejores líderes, y una de las mejores formas, de llegar, y ayudar a los líderes, es que todos ayudemos, a que ellos, negocien mejor, empecé a trabajar más, empecé a notar más, y empecé a verte, a ponerte voz, uno reconoce, che, bueno, pero aprendí tantas cosas, me encantó esto y lo otro, pero no lo estoy usando, ¿y por qué? estás dedicándole tiempo a la mañana, a todas las mañanas, antes de interactuar con el WhatsApp, de interactuar con el email, estás dedicándole tiempo a tu mindset, a tu cabeza, te estás dedicándole, ¿cuáles son los puntos que quiero implementar? ¿cuáles son los puntos que quiero aprender? ¿cuáles son los puntos que quiero usar? ¿lo puedo usar con alumnos, lo puedo usar con mi señor, lo puedo usar con mis hijos, lo puedo usar con mi colega, lo puedo usar con mis clientes? Voy a ir a la reunión esta, y con mi cliente voy a ver qué, voy a mostrarme la flexibilidad, en cuanto él me diga algo, voy a mostrar que yo soy más flexible, voy a escuchar más, voy a hacer preguntas, voy a escuchar, no voy a tratar de cumplir todas las promesas, y ver que se cumpla, no le voy a decir, no, bueno, entonces busquemos, busquemos el timing, muy bien, el timing, voy a buscar el timing, voy a buscar cómo voy a usar, pero tenemos que, tenemos que, efectivamente, eso es muy bueno, lo que hemos visto, gente que se está dando cuenta, fantástico libro, todos saben que es, es un libro muy, muy bueno, que nos ayuda a todo el mundo, a ser mejores, vimos, discutimos, ¿no es cierto? acá discutimos, 16 conceptos, y después fuimos, y les fuimos mostrando, 6 puntos fundamentales, para ser mejores negociadores, ¿no es cierto? y es una cosa que hablaban muchos grupos, que cada uno, quiero ser mejor negociador, ser flexible, tener credibilidad, la credibilidad es importante, saber pedir, quiere ser mejor negociador, saber utilizar los tiempos, todo eso, ustedes ven, como uno empieza a escucharlo, muchas veces uno lo lee, y después, a los años, se da cuenta de nuevo, y yo estoy aplicando eso, uy, yo estoy viendo eso, cuando estaba escribiendo el libro, yo me di cuenta, venía, y consultaba algo, al libro que leerías, en el 2004, ¿cierto? uy, mira qué bueno, es cierto, esto era así, lo saqué de acá, esta idea viene de acá, qué bueno, mira cómo la amplía, bueno, y es la forma en que uno se hace, no practiquen por practicar, practiquen para ser mejores, el maestro, el maestro, no se hace, porque nació maestro, el maestro se hace con la práctica, pero no es cualquier práctica, hay que saber, hay que cambiar, hay que estudiar, hay que ver otro, y hay que implementar, y uno ve, a veces, no es cualquier práctica, es una gran mentira, ¿no es cierto?, del facilismo, no, 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 no es así, el buen líder, no es porque leas, este, únicamente libros de liderazgo, vas a ser un buen líder, no se olviden, no se olviden, de, el que no ha leído el libro, le va a ayudar mucho, que compren el libro, esto es nuevo, es último, 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 acaba de salir, este, hemos, le hemos puesto, todo lo mejor, está en el libro, y el libro ese, tiene videos, tiene videos exclusivos, de la gente, que tiene el libro, tiene un lugar exclusivo, en nuestra plataforma, que no, que no, la única forma de llegar, es a través del libro, para que te ayude a ver más, cuando la contraparte, me lleva, a su lugar, donde yo, me siento incómoda, hay que ver, por qué te sentís incómoda, este, yo creo que eso es, es importante, decírselo, explicarlo, este, no deberías sentirte incómoda, en la negociación, yo creo que, sería muchísimo, sería muy bueno, que vos puedas, vocalizar, explicar eso, pero cuidado, no, toda explicación, no te lleva, a donde vos querés llegar, estudia bien, cómo vas a explicarlo, porque a lo mejor, la persona, si vos le das a saber, por qué, vos no querés, ir a la oficina de ellos, él va a saber, tu debilidad, cómo, cómo vos podés, manejar, esa situación, para que pase de algo, que no está cómodo, para vos, para que pase a ser cómodo, y a lo mejor, vos ofreces, algún beneficio, de que vengan a tu lugar, vos ofreces, algún beneficio de eso, cuidado, es lo que yo, quiero decir muy claro, es que la negociación, en toda negociación, la información, es poder, entonces, si uno le da a conocer, cosas que, después puede jugar, en contra tuya, puede ser peligroso, por qué, porque el poder, no está en la información, el poder está, en saber implementar, la información, en contra, o a favor tuyo, nunca hay que irse, si él te traiciona, y bueno, hay que ver, qué tipo de traición, por qué te traicionó, vos no fuiste inflexible, vos no diste información, vos, vos ayudaste, a que esta persona, te traicione, nadie te traiciona, entonces, hay que ver unas cosas, no, no te sientas mal, lo digo, porque hay que analizarlo, hay que ver, hay que ver, bueno, a ver, cuáles fueron los motivos, hay veces que uno genera, sin darse cuenta, genera algo, que uno no lo ve, que el otro no está viendo, y que el otro le duele, y genera que el otro haga, entonces, pero irse a la negociación, únicamente si tenés un mejor VATNA, y vayan a ver el video, los videos de VATNA, vayan a ver los videos de VATNA, porque el VATNA te ayuda mucho, a tener mucho poder, mucha gente no lo sabe, o no lo usa, porque el VATNA requiere tiempo, el VATNA requiere preparación, y si te vas a ir, tenés que tener un mejor VATNA, y si no, bueno, tenés que quedarte, y tenés que ver, porque te traiciono, y si hay alguna forma, y hay cosas, hay situaciones, en que la traición, no genera una ruptura, para siempre, y hay otras situaciones, en que la traición, sí genera una ruptura, para siempre, analizá las 10 preguntas, de la página, de la hoja de preparación, analiza eso, mirate un video del VATNA, estudia bien el VATNA, la gente manipula, la gente te usa, la gente quiere, la gente, hay gente que, que no se da cuenta, y que está, pero no lo hacen de malo, sino porque están desesperados, les he contado, la anécdota, de la rana, y el escorpión, que el escorpión, va y le dice, ranita, cruzame el río, no dice, que te voy a cruzar el río, si te cruzo el río, cuando estés en la mitad del río, te voy a, me vas a picar, y me voy a morir, no dice, ranita, si yo te pico, y te mato, morimos los dos, porque vos te hundís, yo también me hundo, en el medio del río, no, 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 no escorpión, no, no, vos me vas a decir, no, en serio, en serio, en serio, por favor, dice, bueno, están así hablando, qué sé yo, y al final dice, bueno, está bien, dale, subite, entonces se sube, y están, y la rana empieza a nadar, en el medio del río, el escorpión, le pica, la pica la rana, y la rana dice, qué hiciste, te pedí que no me piques, te pedí que si me picas, vamos, los dos vamos a morir, y le dice, ranita, lo lamento mucho, ranita, es mis instintos, no me di cuenta, y cuántas veces nos pasa, que los instintos nuestros, la gente que son calientes, el instinto nuestro es calentarse, y se calientan, entonces tenemos que controlar, el instinto nuestro es gritar, y bueno, tenemos que controlar, tenemos que tratar de no gritar, tenemos por lo menos, ser conscientes, y ser conscientes, el primer paso, ¿por qué decimos, cualquier práctica no es lo bueno? ¿Por qué? Porque yo hago cualquier práctica, pero si yo sé que, yo estoy haciendo la primera práctica, pero yo no estoy aprendiendo, a pegarle a la pelota, si no estoy aprendiendo, a escuchar más, si no estoy aprendiendo, a hacer concesiones, si yo digo, yo no hago concesiones, no hago concesiones, no hago concesiones, pero bueno, si querés hacer concesiones, estudia, ¿qué vas a conceder? Vele precios, ponle el precio, analiza, escribilo, entonces cuando uno lo escribe, cuando uno lo tiene, ¿por qué trabajamos con nuestros clientes, trabajamos en escribir la oferta de la contraparte? Cuando nuestros clientes escriben la oferta de la contraparte, ellos se dan cuenta, mirá lo que lograste, mirá lo que lograste, mirá lo que lograste, el otro día estaba con una persona, un proveedor nuestro, una negociación que logramos, le digo, yo hice toda la práctica, escribí, mirá lo que lograste, y bueno, cuando le expliqué, él se dio cuenta, dice, valoro mucho lo que me decís, claro que, claro, exacto, porque eso es lo que estás logrando, y es bueno, porque hay un entendimiento mejor entre las partes, siempre tenemos que buscar eso, pero en todo, en todo, grande, proveedor grande, chico, es simple, es un ejercicio simple, está el paso número 7, vale mucho hacer eso, no dejarnos caer como el escorpión, el escorpión tiene que practicar, a decir, bueno, no lo voy a picar, el escorpión tiene el mindset de él, tiene que prepararse, darse cuenta, de que no, porque la naturaleza nos lleva, pero podemos, podemos controlar nuestras emociones, podemos controlar, este, este, nuestros impulsos, debemos controlarlo, cuando la contraparte, no es cierto, nos, nos está sacando ventaja, la mejor estrategia es analizar, analiza tu VATNA, analiza, por qué te estás dando ventaja, te están utilizando, te están manipulando, por falta de tu, falta tuya de preparación, y te están utilizando, te están manipulando, porque a lo mejor, no estás demostrando, tu preparación, entonces, en la mesa, hay muchos vivos, totalmente, pero al vivo, con tu preparación, vos lo podés acomodar, al vivo, con tu preparación, vos podés darle a entender, que tenés un VATNA, tenés una alternativa, que vas a irte por la alternativa, entonces, muchas veces, tratar de cambiar, a todo el mundo, miles y miles, miles de personas, es, es ineficiente, es estúpido, no vale la pena, pero tratar de cambiar a nosotros, y darnos cuenta de que, si yo me quejo, de que el otro, me está manipulando, es porque, me está faltando a mí, hacer eso, yo empiezo a ser mejor, exactamente, José Luis, la inteligencia emocional, que la hablamos, la discutimos, hay un masterclass, hemos hablado de eso, de cómo controlar nuestras emociones, cómo usarla, cómo trabajar, cómo trabajar con la empatía, cómo usar nuestra empatía, cómo usar la empatía del otro, cómo obtener, no se olviden, que la empática historia persuasiva, déjenme que comparta acá, no se olviden nunca, que la empática historia persuasiva, es la mejor forma, de estratégicamente, utilizar, para el beneficio de ustedes, utilizar, para el beneficio de ustedes, la empatía del otro, la empática historia persuasiva, estratégicamente, la mejor forma, de utilizar, para el beneficio del otro, la empatía del otro, si ustedes quieren, si ustedes dan, de darse cuenta, cuando empiecen a trabajar, cuando vean, cuando lo implementen, cuando lo impriman, lo hemos hablado varias veces, acá, impriman eso, tenganlo, tenganlo presente, yo lo tengo presente, yo cuando estoy negociando, yo digo, ¿por qué, por qué estamos dando vuelta tanto, en la negociación, en qué paso estoy, yo comprendo, la necesidad y el problema de ellos, ellos comprenden la mía, ellos comprenden, lo que yo les quiero dar a entender, no, bueno, yo he hecho una propuesta, no, ¿por qué no hice la propuesta? ¿por qué me da miedo, hacer la propuesta? Empiezo a estudiar, empiezo a comprender, a eso, empiezo a estudiar, he pedido, fui claro en lo que pedí, ¿por qué no estoy pidiendo? ¿Tengo que pedir mejor? ¿Tengo que ser más claro? Empiezo a ver, empiezo, claramente, uno de estos pasos, empiezo a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer mejor en esto? ¿Qué es lo que hice? ¿Y qué vuelvo? A veces se avanza y se vuelve, se avanza y se vuelve, uno no sabe, estoy acá, estoy pidiendo, ¿y sabes qué? Estoy pidiendo, y me molesta, y me molesta, que el otro, me esté dando, demasiadas objeciones, y bueno, si leíste el libro, vos sabes que estás pidiendo, pero buscá las objeciones, entonces no seas cabeza dura, no seas cabeza dura, pero buscá las objeciones, si tenés las objeciones, podés manejar la negociación, si no tenés las objeciones, te van a manejar a vos.